10 de la mañana en Ores, escuchamos el sonido de los pájaros, también el despertar de algunos de los vecinos y a Indra que a estas horas ya está bastante atareada. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sí, tenemos un montón de cosas que hacer esta mañana. Esta mañana. Ha pasado el fin de semana hace poquito, ha sido un fin de semana además intenso aquí. Mucho, mucho, pero también entre semana tenemos siempre bastante trabajo cuando empieza la primavera. Uno podría pensar que aquí en el medio rural, en un pueblo chiquitito, uno vive más tranquilo, pero en tu caso tú nos estás diciendo que no, nada de eso. No, afortunadamente no hay guardería, entonces soy también madre a tiempo completo, aparte de tener huéspedes. ¿Y por qué vos habéis elegido Ores? ¿Qué les acabas de preguntar? Les he preguntado por qué han elegido venir a Ores. ¿Por qué vienen muchos franceses ahora? Sí, muchísimos, sobre todo en temporadas así no altas, digamos. Yo me he quedado con la tranquilidad. Ha dicho que ha venido por el paisaje, por la tranquilidad y por nuestra nota. ¿Y tú? ¿Por qué elegiste Ores? Porque yo también, digamos que elegí el paisaje y siempre creí que estas instalaciones tenían mucho potencial. Es verdad que la gente empieza a apreciar otro tipo de turismo, más de tranquilidad, más de familiar. ¿Antes de venir a Ores, trabajabas en algo relacionado con la hostelería? No, para nada. Yo trabajaba en Génova para una empresa de packaging primario y por una serie de sucesos de la vida pensábamos que era momento de cambiar estilo. Y nos vinimos al medio rural a través de la Fundación Abarraza la Tierra para repoblar zonas de España que se habían ido despoblando en los años 60 y 70. Pues eso, lo que te comentaba, que esto es lo que busca la gente. Mira qué paisajes. ¿Cuánta gente tienes alojada en el albergue ahora mismo? Con los que entran hoy estamos completos, porque solo tenemos cuatro habitaciones. ¿Y cuántas personas lo gestionáis? Dos, Enrico y yo, que es mi pareja y yo. Esta es la otra faceta de Indra, ¿no? Esa madre a tiempo completo. Sí, sí, 24 horas. En septiembre ya va al cole. No sé qué voy a hacer con los nenes, ¿verdad, mi amor? ¿Con otros niños? ¿Vas a ir al cole? Sí, sí. ¿Y cómo es para ti criar a John aquí en un pueblo tan chiquitito? Bueno, para él ha sido fantástico. ¿Tienes a John y a otro nene? Sí, a Gael, que tiene nueve años, que va al colegio en Egea. Entonces, la verdad que para los niños es lo mejor. O sea, disponen de una libertad y de una autonomía que en una ciudad hubiese sido imposible. Y luego también el hecho de que han podido crecer conmigo y con su padre. O sea, siempre hemos estado los dos muy presentes. Antes hablábamos de que tenéis muy buena nota en el albergue. ¿Qué nota le pondrías tú a vivir en Ores? Pues yo, un 10. Y en otra parte del pueblo nos esperan ya Mili y Fernando. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A mí me gustaría saber, vosotros no lleváis mucho tiempo en este pueblo tampoco. También sois bastante nuevos, ¿no? Sí, llevamos viviendo aquí tres años. Y con casa, pues más de 10 años, 12 años ya. Este es el sitio que queremos ofertar y ofrecer para poder hacer las actividades que queremos hacer aquí en Ores. Esto era, bueno, un espacio totalmente hundido y lo hemos rehabilitado completamente. Yo tengo una duda. Vosotros antes no erais albañiles. No, para nada. ¿Y arquitectos? Tampoco. La parte creativa que tenemos los dos llegó a su plenitud cuando conocimos el mundo de la construcción. Cuando yo profesionalmente, que vengo del mundo de la informática y de los recursos humanos, pues lo descubrí. Fue un gran acontecimiento y entonces pues todo lo manual me gusta mucho. Y tú eres maestra, además. Sí, sí, sí. Cuando hemos hecho talleres con chavales, pues claro, a mí me viene fenomenal para aplicar. Las botes docentes. Exacto. ¿Qué ventajas tiene la bioconstrucción? Pues las que tú puedes ver tanto estéticas como sobre todo de casa sana. Y nuestra casa es un ejemplo, empezando por la entrada, donde tú puedes ver paredes de cal, paredes de tierra tradicional, bruñida y trabajada con técnicas a lo mejor más modernas. Y alguien que nos está viendo dice, oye, yo me quiero alojar en una casa en la que se apuste por lo tradicional. Tenemos una casa aquí al lado, ¿vale? Que lo que hacemos es eso, es alquilarla. Esta es realmente la joya de la corona, ¿no? El poder tener un balcón, un valle tan maravilloso como es este, que te permite desconectar totalmente. Uno de mis sueños, el poder hacer realmente una balconada en la que yo pueda estar colgado hacia el valle y contemplar todo este paisaje maravilloso. Entonces, ¿volver a lo tradicional al final, Mili? Yo creo que merece la pena, yo creo que sí. No voy a negar que hemos tenido nuestros momentos de debilidad, pero aquí seguimos adelante. ¿Suscribes? Suscribo totalmente y corroboro. ¡Gracias!